Este es un homenaje a Micaela García, a Joana Chacón y a Julieta González, víctimas del feminicidio, y en ellas a todas las víctimas. Que tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas a cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si algún día un fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria, soy la niña que suplice por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en la plaza, gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza, cada feminicida. Que caiga con fuerza, cada feminicida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza, cada feminicida. Que retumbe en los centros la tierra, al sororo rugir del amor. Que retumbe en los centros la tierra, al sororo rugir del amor. Que retumbe en los centros la tierra, al sororo rugir del amor. Que retumbe en los centros la tierra, al sororo rugir del amor.